El Gigante DJ Aneudi ¿Qué te pasó? Que todo cambió Te miro con él y me reclamó Pero tú no eres capaz de decirme la verdad Diciendo que es tu amigo pero siendo algo más Entre los dos, todo murió Yo te pedí perdón y dijiste que no Prefieres olvidar y dejar todo atrás Y dices que es tu amigo pero siendo algo más Y tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no llevo nada Pero tú no eres Gracias por ver el video.